A la baja la cifra de ciclistas fallecidos en las vías en ocho departamentos y siete ciudades capitales. Así lo demuestra el reciente informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Y es que en lo corrido del año, en el Huila no se ha presentado ni un solo ciclista fallecido. Por su parte, los departamentos de Boyacá, Casanare, Cesar, Tolima, Atlántico, Córdoba y Santander redujeron los fallecidos entre un 25% y hasta un 78%. Han logrado, a través de estrategias y medidas de prevención, disminuir las muertes de ciclistas. Sin embargo, el panorama general presenta sus retos. Durante los primeros cuatro meses del año, se han registrado 143 ciclistas fallecidos, de los cuales 14 son niñas y niños, con un aumento general del 5% de muertes. En cuanto a heridos, el número se eleva a 554 ciclistas, cifra que presentó una disminución. Otro de los puntos que llama la atención en el balance son las ciudades capitales. Bogotá lidera la lista de territorios que disminuyeron el número de ciclistas fallecidos con respecto al mismo periodo del año anterior, junto a Popayán, Yopal, Neiva, Ibagué, Tunja y Pasto. En total son 53 los municipios del país que registran reducciones en sus cifras. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.